... ...vamos a entrar ahora a la Galería Dorada... ...es un poco una de las que más les gusta a todo el mundo... ...cuando viene a visitarla porque... ...realmente se rinde tributo a toda la familia de los Borja... ...es la que suele gustar más a la gente... ...por el juego de perspectivas que ahora vamos a ver... ...punto de vista barroco... ...que tiene y también porque cuenta con muchos elementos... ...que son destacables como por ejemplo los lienzos... ...que decoran los techos, cuadros gigantes... ...todo el mundo los confunde con frescos... ...busca el esplendor de la familia... ...también por todo el pan de oro que la está decorando... ...aparte de la perspectiva como hemos dicho... ...es que una forma de ostentar también era... ...tener una sala muy grande para poder invitar a nuestros comensales... ...y por eso estas dos primeras salas de la Galería se unen... ...para ver lo que vosotros veis... ...una sala donde podemos invitar a muchísima más gente. En esta última sala tenemos una de las joyas del palacio... ...porque es el único pavimento de la Comunidad Valenciana... ...de cerámica barroca que está conservado... ...integramente desde el siglo XVIII... ...también tenemos un último detalle... ...pero es necesario que salgamos un momento a la terraza... ...porque tenemos aquí... ...las pinturas murales que tenemos en la parte exterior... ...que intentan ir un poco... ...en la línea de lo que vemos dentro... ...tanto a nivel de la pintura... ...como el color de las cerámicas... ...que nos recuerdan al pavimento... ...de los cuatro elementos que acabamos de ver. Aquí hay mucha cultura... ...lo que pasa que realmente... ...no siempre se saca... ...nos vamos.